¿Cómo te llamas? ¿Imatajutiqui? ¿Eh? ¿Imatajutiqui? ¿Cuán qué? Ah, ya, Juanchito. Ah, ya, Juanchito. Dice que su nombre es Juanchito. El tío, pues... Si realmente es triste la vida del tío, pues hay que apoyarlo. Hay que darle la mano y creo que de eso nos va a bendecir nuestro Diosito y... Y quién no, darle un buen apoyo al tío. ¿Cómo se encuentran hoy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que tú te encuentras viéndome desde ahí de tu pantalla. Y así es que, ponte cómodo. Hoy me encuentro por aquí, por las calles de la localidad de Kulkish, perteneciente al distrito de Jacas Grande. ¿Qué es lo que hago por aquí? Pues hoy me encontraba rodando por estas pintorescas calles de aquí, de la localidad de Kulkish. Pues un suscriptor mío, pues me detuvo. Y entonces, pues me contó una triste historia de don Juanchito que vive por aquí. Y pues me comentaba que puedo ir a visitarlo, pues sin mucho que pensar, decidí ir a visitarle, pues para saber un poco la triste realidad de su vivencia desde aquí, de don Juanchito, por aquí, por los pueblos de Kulkish. Así es que amigos, sin nada más que decir, acompáñenme con esta historia. Vamos a subir por este acceso. Según las personas que nos han indicado, es que el acceso nos lleva al lugar don señor Fan, o también conocido como Fanchito, de aquí por los pobladores. Así es que como ven amigos, ya nos encontramos aquí en el centro poblado de Kulkish. Pues, pues, este es el panorama del día. Como ven ahí tenemos su iglesia, pues el campanario. Y también ahí está la plaza. Ahorita vamos a mandar una toma aire para apreciar todo este hermoso lugar. Cálida, una tierra inhóspida de este hermoso lugar. Así es que vamos a ir a búsqueda del señor y para poder saber sobre la historia de él. Vamos a continuar con esta ruta para llegar hasta el señor Fanchito. Y vamos a continuar porque esta ruta dice que nos lleva. Ahora vamos a intentar entrar por este escenario. A ver si lo encontramos por aquí. Así es. Aquí es lo que vive. Vamos a ingresar. Vamos a pedir permiso primero, antes de ingresar. Tal vez se puede enojar y todo eso, ¿sí? Ahora vamos a pedir. Ahí está el señor. Como ven, ahí tiene su casita, al pie del cerro. Y vamos a pedirle a ver si nos permite ingresar a su vivienda. Maestro. ¿Puedo pasar? ¿Por aquí? Mira, voy a ir a ver el tío. ¿Qué es lo que dice el tío? Voy a conocerle. Tío Cito, buenos días. Tío, ¿cómo estás? ¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? ¿A esto duele, esto? Dice lo duele. ¿A este pecho? ¿A este pecho? Ah, ya. Voy a traer tu remedio cuando vengo la próxima semana, ¿ya? Voy a traer remedio la próxima semana cuando vuelvo. Ahorita te traigo algún para que cocinas. ¿Ya? Ah, ahorita te voy a sacar. ¿Es verdad? Es verdad. Voy a darle su presente. El tío aquí le dice que lo duele bastante. Y vamos a darle su presente. ¿Para que comas, tío? Ya le di el presente al tío. Tío, ¿y cómo te llamas? ¿Y matajutiqui? ¿Eh? ¿Y matajutiqui? ¿Cuál? Ah, ya, Juanchito. Ah, ya, Juanchito. Ah, ese dice que lo duele al tío. También el pecho. ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿la espalda también te duele? Acá tú cultivas todo este terreno. ¿Ah? Este terreno, ¿tú siembras? Ah, ¿no siembras? No, ¿qué? Allá, ¿de otra persona es? Ah, ya. Y como ven, acá tienes cocinita aquí. ¿Acá cocinas? Ah, ya. ¿Acá abajo duermes? Niña. ¿Ha quemado? ¿Ha quemado eso? Ah. ¿Cuánto tiempo ya vives acá en este lugar? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo ya vives acá en este lugar? No. ¿Ha quemado eso? ¿Años ya? ¿10 años? Dice que lo duele en este lugar también acá lo duele en esta parte y también acá dice en su pecho lo duele fuerte fuerte y así es que la próxima vamos a traerle un par de remedios para que él también se cubre porque así no puede estar el señor y hay que protegerlo también y estoy muy feliz de haberle conocido a él y también apoyarle con si es que ustedes tienen un buen corazón pues hay que apoyarle al tío pues hay que como ven acá vive en una cueva realmente pues me conmueva bastante porque también como ven acá en esta parte cocina y hay que traerlo la próxima vamos a traer un par de remedios para que él se cubre y será una gran gran ayuda cuando ustedes también lo pueden ayudar a él vamos a conocer un poco más de su historia porque él nos dice que ya vive 10 años aquí en esta cueva pues es momento que hay que darle las buenas atenciones porque él vamos a preguntarle cuántos años tiene maestro cuántos años ya tienes tú cuántos años ya tienes allá no sabes dice que no sabe cuántos años tiene ya perdió la cuenta ya y si debe tener unos 70 70 años debe tener un promedio y creo que es muy bueno y pues es orgulloso de tenerlo acá el señor y como ven vamos a conocer un poco más de su casa podemos verle tu casa a ver mira en este condición es vivo el señor mira acá duerme hay su perrito mira ahí están sus perritos ahí tiene su cocina mira se la ha quemado porque me comenta que anteriormente cuando está cocinando en este lugar dice que se incendió todo esto es prueba de ello todo esto está ennegriado todo esto todo esto mira todo el triple todo esto dice que quiere cambiarle este porque mira realmente está roto hueco todo este todo esto ya está ennegriado por el tema de la que había incendio porque en la cocina ahí dice que se ha incendiado había pues él no ha podido este poder apagar el fuego y aprendió porque le han puesto aquí nada más su casita para que pueda vivir como ven ahí hasta tenía un catre y todo el catre mira la ha quemado la deja en esas condiciones todo ese catre vamos a preguntarle donde duermes ahí dice duerme el tío todo dice que se ha quemado todo ese mira que le han donado por acá tiene algunas cositas también que le han donado su mesita y así el tío pues como bien saben pues a perder la cuenta de cuántos años ya tiene el señor y me dice que él vive simplemente ahí duerme y como ven es es triste que una persona así que pueda vivir en este modo y es por eso que si alguien tiene una voluntad un corazón pues hay que apoyarlo tiene una tina que se ha quemado también su catre que se ha quemado le han donado el catre y pues se ha quemado ahí tiene sus cositas mira y todo está está quemado y si como lo vuelvo a repetir si alguien tiene un buen corazón hay que apoyarlo así es que eso es lamentable la vida del señor juanchito es triste la vida del tío quería preguntarle la historia de él como y es que ya no tiene este conocimiento ya perdió el conocimiento ya no se recuerda de cómo fue y todo eso cuando a mí lo especial quería preguntar desde cuando él vive aquí y todo eso pero él ya ya perdió la razón o sea ya no se recuerda y pues la próxima vamos a traerle un par de par más de de donaciones a él así es que esto me asombra realmente la forma como vive porque como digo ahí tienes perritos y todo eso y duerme juntamente con el perro y eso es lo lamentable realmente es muy lamentable y bien amigos como se dan cuenta el vídeo se va llegando hasta su fin y así es que amigos ya me pasa a despedir y pues no olvides de suscribirte a mi canal de youtube pues si tú me estás viendo desde youtube pues si tú me estás viendo desde facebook pues también te invito que me sigas mi página así para crecer en familia así es que amigos y pues no olvides de si tienes un buen corazón apoyarle a este impresionante personaje así es que amigos nos vemos conmigo en unos cuantos días más con un nuevo contenido con este mismo personaje y bendiciones para todos que tengan un buen día y Gracias por ver el video.